Según Yaisa parece que Adrián va al monte, pero en realidad ha venido a por todos los apuntes y libros. Mira, grabad mis vacaciones. Grabadlas. ¡Feliz Navidad, Adrián! La carrera, qué asco. Me gustaría decir que nos acabamos de levantar, pero serán como la una y media, oye, qué sé. Exacto, las dos menos diez. Así que, nada, tendremos que comer y esas cosas. Por el tiempo que hacen, sí, sí que parece que hemos madrugado. Parece que son las nueve o las diez. Ya, pero no pasa nada. ¿Habéis comprado lotería este año? ¿Os ha tocado algo? ¿Ha tocado en Toledo? ¿Tú por qué no compras nada, tío? Que sí, coño, lo que pasa es que a mis padres no les ha tocado, pero ha tocado en Toledo. Pues vaya mierda, nos da igual que toque en Toledo si no les ha tocado a tus padres. Era hoy, claro. Era hoy. Son las tres y media y todavía no hemos comido. En la vida pasan cosas que no se pueden contar en los vídeos. Sobre todo esas. Esas son cosas importantes. Joder, menudo puta escándalo, coño. Qué asco es, tío. Y nada. Pues a ver si vamos comiendo y... No se pueden contar las cosas. Eso es. A ver cuando comemos y nos vemos después. Después de comer, que serán las cinco o algo así, pues ya hablamos. Secuencia de montaje. A ver, no calentar. Tenías otro... Duró un poco la chamusquina. ¿Eh? Se pegaba muy rápido esta sartén. Puta sartén de mie. Y son las cinco. Estamos cogiendo billetes ya para mañana. ¿A qué hora son los billetes? ¿A qué hora suelen ser? Cuatro menos cuarto. Y he repetido risotto ahora a las cinco. He comido a las dos y media o tres un poco de risotto. Y ahora he comido un poco más. Bueno, pues ya salimos por fin. Son las seis y cuarto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la plaza de toros. No, pero ¿qué hay allí? No, hay un mercado de Navidad. Y un Belén viviente. ¡No me he cogido fular! ¡Cállate, tío! Que no me pasas. Iberia, macho, maja. Pero que haremos frío. ¡Cállate! Y después... Vamos a ir a ver la catedral por dentro, por fin. Una catedral gótica muy bonita. Entre la de Burgos y la de León está en el logótico de España. Potente. Y si eso no es así, vas a quedar mal. Pues la verdad es que hace frí-frí, pero tampoco como... Pero es que no sé cómo estás así. Coño, que tampoco es tanto drama. Es que... ¿Sois más extremistas, tío? Tú, 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 tú. Me da miedo, Santa Claus. Santa Claus me da miedo. Santa Claus sin gorro. Es una cosa muy extraña. Es como si... No, no. Es un estafador. Es verdad, seguro que es un atracador. Que dice la gente, feliz Navidad. Le mete un navajazo y le roba ahí lo que viene siendo todos los órganos para venderlos en el mercado negro. Le meten en el saco y se los regalan a los niños el día de Navidad. ¿Los órganos? Igual es un justiciero que les da órganos a la gente que los necesita sacándoselos al resto. Igual es un justiciero navideño. Uno nuevo. ¿No lo veis? No. Pues vaya mierda de gente. Cuando se les va. Pues aquí seguimos caminando con unas pipas y un poquito de goma de petróleo ahí para comer. Porque, madre mía, estamos en otra puta punta donde queremos ir. Y aquí un mac mierda. En medio de la nada, ¿a qué viene? O sea, en medio del paseo este mac mierda de la ñorda, qué asco. Es que no entiendo. ¡Puta mierda! Bueno, ya hemos llegado. Estamos aquí en la plaza de toros. Vegan shit. Y, pues, no sé. No sé en por qué puertas entrará el Belén viviente y estas cosas. Porque está eso más cerrado que mi ano. Espero luego poder hacer el chiste de que está más abierto que el coño de Miley Cyrus. Cuando esté abierto lo vemos. Cyrus. Cyrus es, ¿no? Cyrus. ¿Cómo? Cyrus. Que sí, que me comáis. Odio las plazas de toros. Yo también. No, no se me va a venir. Oye, regalos, pa' mí. Oye. Oye. ha sido la vuelta más rápida a un mercadillo que he dado en mi vida ya os han empezado a decir obscenidades si os han dicho cosas fuera de toni o sea no me jodas que miedo yo a mi aquí me da un poco de miedo mejor en otro sitio pero habéis visto? habéis visto esa mierda de baño? pero si nada un miedo no he meao del miedo que me ha dado había un baño de chicas que tenia regla, caca y pis todo junto y meneao que asco habian hecho una poción navideña hemos estado grabados en tiempo real y hemos estado exactamente lo mismo que hay entre la transición primera a segunda porque vamos hemos hecho la misma vuelta hemos sido como a tíos de aquí hoy día patata osea era la mierda tan cual si asco uno de los señores me repugna y ha sido bastante triste osea hemos venido hasta aquí que está a tomar por el puto culo para así que nada pues ahora iremos a la catedral si ya pues iremos algo de curfurilla pues hacia la catedral todo el camino que hemos hecho pues a hacerlo otra vez ¡epa! tengo la lengua como mal de la sal estoy indeciso si pasarme por el sex y coger pesadillas y alucinaciones de Stephen King Estoy indeciso ¿Me ayudáis? No entras Si entras entras también Pues yo me voy a ir a la catedral Que os jodas Eh, tranqui Si no tenemos prisa Entra a la catedral No hemos podido reservar mesa Porque en ningún sitio Nos cogen el teléfono Yo creo que te tienen fichada ya Y no quieren reservarte nada Pues estamos sacando dinero Está empezando a llover Que lo sepáis Y cae bien Y sí, al final Ha caído Pesadillas y alucinaciones De Stephen ¿Cómo me puede gustar tanto Comprar DVDs? Es que es una cosa Puto vicio que tengo Siempre ¿Cómo me puede gustar tanto ¿Cómo me puede gustar tanto